Un sentido y merecido homenaje a quien fuera líder político indiscutible tres veces Presidente de la República, el General Juan Domingo Perón, se cumplen 40 años de su fallecimiento. Creo que evocar a la figura de Juan Domingo Perón excede un breve comentario, pero sí es importante remarcar lo que ha sido en la historia política e institucional de la República Argentina. Dos grandes objetivos que ha iluminado desde la concepción doctrinaria e ideológica, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, tres banderas que han sido incorporadas al acervo colectivo de la sociedad argentina, justicia social, independencia económica, soberanía política. Y sobre todo es importante en un contexto en donde hoy se discute la soberanía de la República Argentina, la defensa irrestricta de los intereses de la patria respecto a los fondos buitres, es necesario recordar que durante el gobierno de Juan Domingo Perón no había deuda externa en la República Argentina, no había deuda externa por una decisión política para lograr autonomía y no tener dependencia alguna, y a su vez la República Argentina no había ingresado al Fondo Monetario Internacional, porque entendía que los acuerdos de Bretton Woods, el general Juan Domingo Perón, que eso era condicionar el desarrollo autónomo e independiente de la República Argentina. Y a su vez también es muy importante remarcar que después del derrocamiento de su gobierno por parte de la dictadura de la Revolución Libertadora, recién la República Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y también por supuesto tomó, como es el famoso invento argentino del Club de París en 1956, los primeros 700 millones de dólares de deuda con el objeto de establecer liberalización de comercio. Por eso el sentido homenaje a Perón es por varias razones, no solamente por la cuestión de su autonomía, su independencia económica, sino también porque ha sido el primer trabajador y ha promovido una reforma de carácter social estructural en materia laboral. Hoy todos los derechos de los trabajadores se los debemos a Juan Domingo Perón, el fortalecimiento de sus organizaciones gremiales para la reivindicación legítima de los intereses de los trabajadores. Un sentido y claro homenaje a un estadista, a un líder político, pero sobre todo a un hombre que representó los intereses más genuinos de la clase trabajadora y del pueblo argentino.